con la que está cayendo en España, con lo que va en las urnas, está con su presencia bendiciendo el que se proponga una capitalidad en España, con una simetría brutal respecto a Cataluña. Si el grave error de la Constitución del 78 fue el título octavo y los reconocimientos diferenciados entre distintas regiones de España, porque los españoles no somos iguales ante nada para la ley por culpa de esa Constitución, y lo que toca en el siglo XXI es que de una puñetera vez y por bien en la historia los españoles seamos todos iguales en derechos y obligaciones. Vascos, catalanes, andaluces, gallegos, ¿qué más da? Y la nueva Constitución ahonda en los defectos de la del 78, pero ¿con este PSOE a dónde vamos? Con este PP no se le espera, y con este PSOE que no tiene proyecto político, que no sabemos qué tiene en la cabeza Pedro Sánchez de modelo de España, porque el problema que tiene es que Zapatero está muy cerca y cada día se parece más a él. Si está en un acto con mujeres lo que dice es que las que tienen que mandar son las mujeres, si está en una melonada con un catalán lo que dice es la melonada del catalán, si está en, oiga, pero usted tiene proyecto, además de decir que es muy alto, muy guapo, habla idiomas y es de la clase media, ¿usted tiene un proyecto para España? ¿Te parece porque todo eso? Oye, en España eso es una, vamos, eso es un... ¿Pero no tiene coleta? Eso es, ah, pero se la deja, tú lo desprende. No, yo decía, Kiko, que lo del Senado yo lo llevaría al boletín oficial para disolverlo, o sea, para eliminar, no es que llevar al boletín oficial a Barcelona, porque no he conocido a entidad más inútilo y por hoy realmente que el Senado. Hombre, para esconder a Griñán ya, Chávez, está muy bien, ¿eh? Para dar, ser, bueno, ser puerta giratoria, esconder a la gente para repartir prebendas. Bien pagado. Cementerio de elefantes corruptos y tal, esto está bien, pero como utilidad práctica, de nuevo, ninguna parte del coste, ¿no? No, vamos a ver, yo creo que lo que ha dicho este hombre, y esto Román puede tener razón, es fruto del total desconcierto en el que se encuentra, no solamente el Partido Socialista. El problema, para mí lo grave en este momento en España, es que ni Partido Socialista, ni Partido Popular, ni UPyD, por lo que ha demostrado últimamente, ni Ciudadanos, ningún proyecto en este momento, están completamente todos desconcertados. O bien porque está el Podemos desconcertándole, o porque realmente se han dado cuenta que han perdido completamente el sentido de estar. O sea, ya su proyecto ya no existe. El proyecto del Partido Popular está agotado, nos lo ha demostrado, está absolutamente agotado. No se ve dónde van, hay una tensión interna enorme, no se sabe exactamente qué va a pasar en las próximas municipales. El Partido Socialista, tres cuartos de lo mismo, este es el problema. Lo que necesita España en este momento es una regeneración total de la clase política. Que lleguen estadistas, que lleguen gente con la capacidad... No, oye, es que es lo que nos toca, y no solamente estoy diciendo... En España, hay sí ejemplos en Europa que se ha producido ese efecto. Holanda fue un ejemplo muy claro, Dinamarca fue un ejemplo muy claro, donde hubo un momento que los movimientos populistas, vea ser los ejemplos que están muriendo hoy, estaban alcanzando unas cotas muy importantes de penetración, y entró unos movimientos realmente fomentados desde cabezas estadistas que han hecho cambiar el curso de la historia de esos países. España necesita esa situación. Y eso no va a venir ni a la mano del PP, ni a la mano del PSOE, ni desafortunadamente la mano de UPyD, ni a la mano muchísimo menos de Podemos. Entonces, ese es el empeño que tenemos que llevar a cabo. Como sigamos jugando a la política de la mano de estos partidos, es un país agotado, absolutamente agotado. No hay confianza, no hay confianza en el mercado internacional, además. Yo estoy de acuerdo con...